Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Y te pedí tres deseos mientras durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias por ver! 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 ¡Arriba! Por amarte así Descansa mi fortuna Si se mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así Abajo de todo Que si podés darla Que si podés darla Ardiendo deseos Nunca la mirará Por amarte así Por amarte así Por amarte Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel O algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Lo sé Ya me enteré Yo no soy aquel que tú te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tú viegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Y si alguna vez, mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy, no quise hacerte daño o no Y si he fallado en algo, te pido perdón ¡A ver! ¡En mi caso! Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí ¡Ay, mentiroso! Yo no soy aquel que tú te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tú, en el que tú, ciegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Si alguna vez, mirándote a los ojos Ya te robé un trozo de ilusión Te juro hoy, no quise hacerte daño o no Y si he fallado en algo, te pido perdón ¡Venga! ¡En mi caso! ¡Porque sé que te he engañado para estar aquí a tu lado! ¡Cuántas cosas una vez te prometí! ¡Ay, mentiroso! Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te mentí ¡Ay, mentiroso! ¡Ay, mentiroso! ¡Ay, mentiroso! Quiero ser tu canción desde el principio al fin Rosarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredo de ceda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana tarde a una noche, no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Qué emoción todo, ¿no? Mirándote a los ojos Coraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo La que me fue Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Que sienta bien ese vestido liso Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Eso es un ladrón Y que le ha robado todo ¡Voon! Bailando van las ocasiones Bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás te estés enamorada Sufriendo porque no te ama Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Que el dolor es incurable No sé por qué 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 Porque el amor es incurable Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte Porque el amor es incurable No sé por qué 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 Por qué No sé por qué No sé por qué Por qué se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es innomable, es imposible olvidarte, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. Sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte y que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. No lo intentes, sé que me mientes. Empieza a notar que te pierdo, empiezo ya a echarte de menos. ¿Acaso te miento o no es cierto que se va apagando lo nuestro? Ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres, ya no me digas que me quieres. Ya no me importa lo que sientes, ya no me importa lo que sientes. No me importa lo que sientes, ya no me importa lo que sientes, ya no me importa lo que sientes. Ya no tengo miedo. Ya no me importa lo que sientes, ya no me importa lo que sientes, ya no me importa lo que sientes. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, qué le has hecho a mi corazón. Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti. Corazón, luna llena canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti. No hace falta que me quite la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Ah, déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Agosto va pasando Sediento, sediento, cansado Y en su mente algo le dice Los días que has vivido Quedaron de lado Para ver cómo decides No te pares a buscar caminos Que no tienen un final Escucha siempre a tu corazón Y él te guiará ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido Se siente perdido No es sencillo Echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno Que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos Que no tienen un final Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía ¿Qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas No te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? El fuego que la si quiere soñar No te rindas No te rindas Sabes, vida mía Que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor Con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas Me cedé en algún lugar Sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor Del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra Cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro La luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo De lo que no dudo Es que mi amor no encuentra Fronteras en este mundo Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor Del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Ni un momento, te confieso que te quiero Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Y tú vas abrazándome sin prisa aunque temo Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de luna Sin duda, que me muestras cara la monedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba de agua de mar Tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alé Amor mío, así es la vida Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Sonriéndole a la gente Sonriéndole a la gente Sonriéndole a la gente Que no se pasa Que no seukan en la noche Y así no sepa muy difícil Y siempre Poco a poco Boca a boca Un aliento y suspiros tibios Tan enamorado Y así la noche dura un poco Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Y así la noche dura un poco Y así la noche dura un poco Y así la noche dura un poco Y todo nos causa la risa Con tu esponja Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu tren Y hace tiempo te descabas Y a ti imaginaba así Te amo Y de pronto nos odios y ves Y nos miramos píjame Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu tren Y hace tiempo te buscabas Y a ti imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo El primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscabas Y a ti imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo 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 Fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Haciste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Fuiste de aquí, todo es silencio No, no, no No, 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 no quedaron las huellas de nuestro amor No, no sueño que te abraza una vez más, me despierto y ya no estás, me estoy ahogando en el vacío, no, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor, te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, las de mis besos me hiciste pedazos, y duele ver que le entregaste a otro el corazón, y aún siento en el aire, me acaricia tu voz, me robaste la luna, el cielo y las estrellas, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor, te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver que le entregaste a otro el corazón, oh no, le entregaste a otro el corazón. Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui, te ofrecí, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú. Te vas, que seas feliz, te olvidas, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y yo te di, la luz de mis ojos, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión, y un poco de pan, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, Gracias. 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 ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo algún día? Gracias. 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 ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 ¡Gracias! 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 Me muero, me muero sin su amor Y lo que no jure el tiempo No dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy Por favor, amigo Vamos, chile, vamos, chile Vamos, chile, vamos, chile Vamos, chile Vamos, chile, vamos, chile Vamos, chile, vamos, chile El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo, todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias. Siempre. Gracias, nena. No puedo ni te quiero enviar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de unir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tus gemidos, tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas, te ruego, no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester. El amor de mi vida. El amor de mi vida sigue siendo tú. ¡Tú! 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 ¡Tú!